Buenos días, buenas tardes y buenas noches, bienvenidos a mi reseña del álbum de Clint Bandy titulado What is Love Y yo sé que me tardé bastante en hacerla, creo que me tardé una semana o dos en hacer esta reseña Pero realmente necesitaba escucharlo a fondo e investigar bien porque no quería darles algo subjetivo Quería darles algo desde un punto de vista más objetivo, quería realmente analizar bien esto Porque a primer oído, en vez de decir a primera vista, realmente me pareció que muchas canciones sonaban igual entre sí Y que realmente no estaba escuchando un buen contenido, sino algo bastante repetitivo cuando lo escuchas como un conjunto Entonces para entender esto, vamos al principio de este grupo, ahora vamos a su principio Cuando ellos comenzaron a hacer música, ellos realmente destacaban por su originalidad, su creatividad Por ser algo bastante único dentro de la industria de la música electrónica y la música en general Pero con el pasar del tiempo, siento que se han concentrado más en hacer hits en vez de estar probando nuevos caminos y experimentar Su elemento experimental y aquello que los hacían únicos fue tapado por tendencias actuales Como el dancehall, el pop latino y hasta lo tropical Pareciera que cada canción en el álbum fue diseñada para ser un sencillo, ¿verdad? Un sencillo que terminar siendo un hit, que se guiara por las tendencias populares Para así ganar más reproducciones de parte del público mainstream en vez de su propio público, ¿verdad? El público que ha sido fan suyo desde hace muchos años Se concentraron más en los nuevos fans, ¿verdad? En la nueva generación de fans que la anterior Y yo creo que es importante tener eso en consideración Algunos pudiesen argumentar que no hay nada malo en ello Y lo entiendo, ¿verdad? No hay nada malo en evolucionar y saltar una tendencia a otra Y probar cosas distintas, quizás porque quieres mantenerte relevante dentro de la música O quizás porque realmente necesitas probar cosas nuevas para después sacar un estilo único con ello Para mí eso no es un problema y yo realmente apoyo eso, ¿verdad? Yo siempre he apoyado este tipo de cosas, pero algo que yo realmente no apoyo es dar pasos hacia atrás Y siento que con este álbum dieron un muy gran paso hacia atrás El problema con el álbum es que al haber hecho cada canción, ¿verdad? Con la mentalidad de, hey, esto va a ser un sencillo y va a terminar siendo un hit y todo eso O sea, cuando terminas haciendo eso, todas las canciones van a sonar igual Y creo que es por eso que cuando escucho el álbum solamente distingo bien los sencillos, ¿verdad? Y quizás la canción Mama con Ellie Goulding que las demás Sí, es así En mi opinión, todas las canciones suenan igual tomando como excepción los sencillos y la canción Mama con Ellie Goulding Claro, por el simple hecho de tener a Ellie Goulding y una muy buena vocal dentro de ella Y por cierto, también tomemos esto en consideración Muchos sencillos ya habían salido hace años o hace meses Entonces también es como que rayos que está pasando Cada canción tiene una producción espectacular y sonidos que realmente representan al grupo Eso no lo puedo negar De hecho, la canción introductoria Symphony de verdad representa lo que es Clean Bandit O al menos lo que ellos solían ser Y después a lo largo del álbum vamos a estar escuchando bastantes sonidos de esa misma canción Entonces, algunos pueden decir Oh, lo que estaban haciendo era reciclar sonidos O realmente lo que estaban haciendo era Ey, esta música no suena mucho como nosotros Entonces si usamos sonidos de otras canciones nuestras Quizás se parezca a nosotros Así que es bastante confuso, yo lo sé Entonces, ok, tengo que admitirlo Symphony es una perfecta introducción Pero, ah, vamos al punto Y es que todo lo nuevo realmente se siente bastante parecido entre sí Me encanta la producción, de verdad Me encanta que en algunas canciones hay elementos que no se escuchan comúnmente dentro de este estilo de música De verdad, por ejemplo, en uno de los sencillos Y para que vean, estamos hablando de uno de los sencillos En uno de los sencillos, Baby, que es con Marina, si no me equivoco Y Luis Fonsi Hay una parte en donde entran como que solamente unos heroates A veces unos claps Y eso me pareció como que interesante Eso es algo que yo no había escuchado antes dentro de lo que viene siendo pop latino Y como dije antes, esa canción viene siendo un sencillo Por ende, los sencillos realmente fueron creativos Fueron originales, de verdad tenían el estilo de Clean Bandit que nos gusta Lo nuevo, no, lo nuevo es bastante plano Lamentable hasta cierto punto Sentirán que estoy pisoteando todas las nuevas canciones y el concepto general del álbum Pero realmente no lo estoy haciendo Puedo admitir que Clean Bandit con su álbum lograron seguir una línea general, verdad Desde el contenido lírico hasta la parte sónica De verdad mantuvieron un concepto Y sí, todas las canciones nuevas son agradables, bailables A cualquiera le puede llegar a gustar esta música De verdad, es algo que está abierto para todo el público Solo que eso no quita el hecho que no está aportando absolutamente nada nuevo A ellos como grupo y a la industria electrónica Y hasta a los fans de la primera generación La primera generación de fans que ya estuvieron Quizás a la nueva les parezca que están obteniendo algo distinto o nuevo Pero la realidad es que no Esto solamente es una tendencia Es más de lo mismo y lamentablemente es promedio Si califico al álbum del 1 al 10, verdad Y 5, viene siendo la mitad Lo cual quiere decir que es promedio Eso no quiere decir que sea bueno o mal O simplemente promedio Eso quiere decir que Sí, o sea, esto sería un álbum promedio Pero como tiene unos sencillos bastante buenos Voy a tener piedad y le voy a poner 5,5 de 10 Sí, yo sé que sigue siendo una puntuación bastante baja Pero creo que es un álbum promedio Es algo que solamente fue diseñado como que de una manera muy comercial A ver, como uso mis palabras Es disfrutable, pero olvidable Esa es la mejor manera de resumir todo esto Así que no olviden dar like, suscribirse, comentar Pedirle a la campanita para hacer un super sub Sígueme en Instagram, mi troya está abajo en la descripción No olviden comentar abajo cuáles fueron sus canciones favoritas del álbum Qué opinan de él Y gracias por llegar hasta el final Goodbye Bye